No te vayas Te cuesta mucho reconocerlo, que soy yo el que te quite el sueño Te cuesta y no quieres entenderlo, que alguien pueda ser de ti tu dueño Te has aferrado a no darte cuenta, que soy el que ocupa tu pensamiento Que el amor se siente, no se inventa, y que no se compra con dinero Aunque tú no quieras reconocerlo, sabes bien que estás de mi enamorada Que aunque hoy ya esté llegado el momento, y que aceptes que te tengo atrapada Que por más que tú quieras escaparte, tú ya no te puedes ir de mi lado La verdad yo soy feliz con amarte, y saber que estoy de ti enamorado Deja de negar, no tienes que aceptar lo que tú a mí me amas Que lejos de mí no puedes vivir, porque tú me extrañas Que soy para ti, lo que tú esperabas, tu amor verdadero Porque tú lo sabes, y si no lo sabes, quiero que lo sepas, quiero que te enteres Que también te quiero La la la, la la, la la la, la la la, na 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 Deja de negar, no tienes que aceptar lo que tú a mí me amas Que lejos de mí no puedes vivir, porque tú me extrañas Que soy para ti, lo que tú esperabas, tu amor verdadero Porque tú lo sabes, y si no lo sabes, quiero que lo sepas, quiero que te enteres Que también te quiero La la la, la la, la la, la la, na 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 Que también te quiero